¡Vualaaaaa! ¡Costaaaaaaaaa! Wow, 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 wow ¡Tengo letrero! Lo nombré... Paquito el Letrerito Y... Dice... Like por ser único, así que... Yo pienso que todos somos únicos, así que... Like por ser único Mi nombre es Ebas Camacho Y bienvenidos a un video más de hace un segundo ¡Sí! El día de hoy, aprovechando que estaba haciendo tareas Dije, ¿por qué no nombrar los diferentes tipos de maestros? Así que... Sentaditos Y espero que lo disfruten, así que... ¡Empecemos! El primero de la lista es aquel maestro que se pasa de lanza Así de sencillo es aquel maestro que no le importa si tienes que descansar Si tienes fin de semana Si tienes lo que tengas que hacer Si vas a estar ocupado A él le vale 3 hectáreas de pepino Que tú vayas a estar así Así que... Número 1 Profesor Pasado de lanza ¡Uh! Bueno, chavos, entonces... Eh... Sencillito Pa' que tengan un buen fin de semana Tranquilitos Hoy es lunes, así que... Pues no les voy a dejar el trabajo un fin de semana Así que... Si no es mucha molestia Me averiguan Cómo se creó el papel Para qué se usa La medida de aquí al sol Quiero que me digan cuánto pesa la luna Cuánto pesa la tierra Por qué la madera existe Las onigas para qué sirven Quiero que me averigüen Cómo hacer una bomba atómica Cuántos dinosaurios hubieron en el mundo Y cuántos están vivos Y por qué no están vivos Cuántos meteoritos quedaron en la tierra Y sobre todo quiero que me digan Cuánto mide el universo Y todo eso lo quiero Para... Mañana Ja, ja, ja Es aquel maestro que es Un vendido Sí ¡Uh! Te dije Ponte a estudiar Porque el examen va a ser difícil Y me hiciste caso Ni modo, pues Así están las notas ahorita Y ve a tus compañeros Mira a todos los de allá Ellos sí estudiaron ¿Y tú? ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues Ah Viéndola de esa manera No, pues Felicidades Usted acaba de aprobar mi materia ¡Bravo! ¡Un aplauso, muchachos! El siguiente maestro de esta lista Es aquella persona Que solo da Diez minutos de clase Pero no te da diez minutos así Empezando la clase No Se tarda Un montonal De tiempo Para después darte Diez minutos No más Así diez minutos Tú todo apresurado Porque no sabes Si va a llegar Porque tienes ganas de comer Y quieres ir a comprar algo Pero dices No, este profesor va a llegar Y le vale queso Y solo llega Diez minutos Hola mis sueños ¿Cómo están? No, pues Perdónmeme por la tardanza Es que ahorita el tráfico Y no Me hice unas gorditas Allá afuera Están bien buenas Vamos a ver ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Es jueves Ah, aunque no Pues Ahí nos vemos A la próxima No, vamos Adiós El siguiente maestro Es aún más desgraciado Que el que acabamos de ver ¿Saben por qué? Porque este vato No llega Ah, me toca entrar A las siete de la mañana Así que No, no, no Voy a ir la neta Un montón de flojera Oh, ya sé No voy a ir Y encima de todo No les voy a avisar No me va a importar Que entremos A las siete de la mañana Y vivan al otro lado De la ciudad Y se tengan que levantar A las cinco y media De la mañana Todos unos zombies Sin poder desayunar bien Y irse en el camión Ahí todo apresurado Porque pasa muy 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 lento Ese camión Y no me va a importar Tenerlos en el salón Ahí Ahí A las siete de la mañana Y yo no voy a llegar Esperándome Como unos tontuelos Pobrecitos El maestro No sé Cuando se estaba titulando No sé Qué le dijeron O si se tituló De eso Pero es aquel Que habla Y te duerme Es el profesor Alias Es la anestesia Es aquella persona No puede durar Más de cinco palabras Y te duerme El siguiente maestro Es aquel Que parece que No duerme en su casa Y solo viene Aquí a la escuela A dormirse Sí Es el profesor Que se queda Dormido ¿Alumnos? ¿No tienen ninguna duda? No ¿Seguro es que no tienen ninguna duda? Órale pues Yo voy a estar Aquí sentadito Por si ocupan algo Ya saben Me avisan Bueno Ey No estés corriendo Ey Bájate de ahí Bueno ¿Qué voy a estar? Eh Los estoy viendo Y Por último El maestro Que este Si se lo merece Estar aquí Es aquel maestro Que se cree Comediante O sea Él cree que Tiene la gracia De todo el mundo Y cree que puede Hacer los mejores chistes No 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 profe No Que estoy muy bien No Pues vamos a ocupar Ah no es cierto Me acabo de acordar un chiste Ahorita se los cuento Nomás dejen a punto Esta cosa aquí Ajá 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 Y ya me acordé Así que no Pues están dos personas Platicando Y luego le dice uno Al otro No pues ¿Tú qué quieres ser de grande? Y le contesta el vato No pues Yo quisiera ser astronauta Y tú Pepito ¿Qué quisiera ser de grande? No pues Quisiera ser rico Con mi papá Ah caray ¿Tu papá es rico? No También quiere ser rico Pero pues nomás no puede Ya Hasta aquí el video Vlog de hoy Espero que te haya gustado Que te hayas divertido Que te hayas reído Dime aquí en los comentarios ¿Cuáles otros tipos de maestro conoces? ¿Cuáles te han tocado? Y Espero que lo compartan Que se suscriban Me ayudarán mucho Denle mucho 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 Muchos likes Que yo estaré contento Y agradecido Con todos ustedes Así que Sin más que decir Nos vemos En la próxima Y va